Na-na-na-na-na Na-na-na, na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na Solamente Dios sabe lo que pase Muchas veces no había pa' comer Pero seguí firme y no le bajé Yo confié Yo sé que se siente que te quiero meter el pie Pero me rebota la mala fe Porque estamos bendecidos Sirvieron las oraciones Dios bendiga a todos los míos Y los libres de tentaciones Fueron muchas humillaciones Y bastantes decepciones Ahora estamos aquí en la cima La consistencia nos llenó de bendiciones Vengo del bajo mundo, los recursos eran precarios Solo abundaba la fe de salir del barrio Ahora estamos bendecidos, sobrados monetarios Llegué a los 20 y mi nombre no ha visto un obituario No creo en nadie, recen fin mis sentimientos Las cifras son con lo único que cuento Mantengo el círculo cerrado como un mandamiento Ya que la hipocresía se mueve con el viento Solamente Dios sabe lo que pase Que pa' descanse en todos los míos que se fuen Gracias a las oraciones las bendiciones que ayer Manejé una guagua el año Ya dejé de escoger tres men Pero no fue tan fácil el camino Hubieron muchos que me quisieron verla blandino Pero al final nunca tuve miedo a morir Porque la muerte es que el propietario Ellos solo somos un inquilino Cuando Dios tababa roto, a mi nadie me dio las manos Ahora eso indica que yo soy su hermano Anda haciendo un himno con Liriano Yo sé que después de estar mucho van envidiano Cuando Dios tababa roto, a mi nadie me dio la mano Ahora eso indica que yo soy su hermano Anda haciendo un himno con Liriano Yo sé que después de estar mucho van envidiano Porque estamos bendecidos, sirvieron las oraciones Dios bendiga a todos los míos y los libres de tentaciones Fueron muchas humillaciones y bastantes decepciones Ahora estamos aquí en la cima, la consistencia nos llena de bendiciones ¿Quién nos diría que tan rápido la vuelta se daría? Y la que no quería iba a quererse mía Mi viejo me decía que cuando se me diera mucho estarían por lealtad Y otro por la hipocresía, ando a la mía con mi gang en avería Se josea de noche y se duerme de día, yeah La vida tiene su ironía, ya no se coge luz y pico más cuero que una calicería No salgo del barrio, nunca me olvido de mi manada Tampoco me olvido de los que me usaron de carnada Caminé descalzo encima de la espada, no me dé consejo Si en su fucking vida usted nunca ha logrado nada Vi desde la grada con deseo de superarme Antes me llamaban loco, ahora no dejan de alabarme Dios me ha bendecido, no puedo quejarme Pero voy a seguir joseando, por nadie puedo frizarme Mi esperanza en Dios siempre está abierta Pero a Toto Penko le cerré la puerta Bienvenido al que está ready pa' buscarse Banda pa'l que no está puesto pa' su vuelta Mi esperanza en Dios que siempre está abierta Pero a Toto Penko le cerré la puerta Bienvenido al que está ready pa' buscarse Banda pa'l que no está puesto pa' su vuelta Solamente Dios sabe lo que pase Muchas veces no había pa' comer Pero seguí firme y no le bajé Yo confié Yo sé que se siente que te quieran meter el pie Pero me rebota la mala fe Porque estamos bendecidos Sirvieron las oraciones Dios bendiga a todos los míos Y los libres de tentaciones Fueron muchas humillaciones Y bastantes decepciones Ahora estamos aquí en la cima La consistencia nos llena de bendiciones Ella es J.Cordero La bestia de los ojos blancos It's Liriano, nigga It's Liriano, nigga Dímelo, Chris El león Michael Fims La bestia Yo rough Yeah Yeah Ca' bless the game 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 Gracias por ver el video